Las 1.500 personas que se atienden habitualmente en la posta de Willio requieren poder atenderse en mejores condiciones. Nosotros ya hemos ido respaldando el mejoramiento de la gestión de esa posta a través de proyectos y también hoy día a través de la posibilidad de poder ampliar la posta de Willio. Hoy día tenemos un proyecto que está elegible en la subsecretaría para poder ampliarla y el compromiso del subsecretario es que se va a financiar durante este mes, de que antes del fin de año y probablemente dentro de las próximas dos semanas va a estar aprobado el financiamiento para poder ampliar la posta de Willio. Así que una muy buena noticia para todos los vecinos de este sector. Van a poder ya tener la buena noticia de que van a poder ampliar su posta y por lo tanto mejorar la calidad y la dignidad de atención de todos los vecinos del sector. Y agradezco también la gestión del concejal José Coli Willio y los dirigentes quienes me invitaron de alguna manera a formar parte de este desafío y a poder gestionar el financiamiento por parte del gobierno. Vamos a solicitar recursos a través de un PMU para poder ampliar la posta. Gracias a Dios tenemos el compromiso del subsecretario. Así que esperamos pronto ya el próximo año estar pudiendo tener una posta con nuevos espacios para la gente para que tengan una mejor atención y para que puedan llegar profesionales de otras áreas a trabajar más calificadamente y de mejor manera para poder entregar un servicio a la gente.